Hola gente, ¿qué tal estáis? Vamos a aprender o a repasar en algunos casos un nuevo proceso de Photoshop. En este caso vamos a intentar conseguir que esta imagen que tenemos aquí termine convertida en algo parecido a lo que es el póster pin-up de los años 30. Yo creo que todos los habéis visto, ese tipo de anuncios de colores muy saturados, muy suaves, sin embargo, con líneas muy precisas, casi a golpe de aerógrafo. Y mi idea era integrar todo esto en una postal navideña para aprovechar la época, o una postal de cumpleaños, o para celebrar un divorcio, o sea, da igual, cada uno que haga lo que quiera. El asunto es que cuando he querido buscar una chica rubia, y digo rubia porque el pelo rubio da mucho más juego que el moreno en este proceso, ya que el pelo moreno se empasta mucho, no queda bonito, pues decía que quería buscar una chica rubia vestida de Santa Claus, he introducido esos datos en Google y los resultados que he obtenido no son precisamente para publicarlos. Así que para que este pequeño tutorial sea para todos los públicos, vamos a trabajar con esta chica tan guapísima que aquí tenemos. Lo primero, vamos a analizar la fotografía y nos damos cuenta de forma inmediata que la fotografía tiene muchísimo, muchísimo detalle. Cuando digo que tiene muchísimo detalle, quiere decir que, bueno, nos sobra incluso para lo que nosotros queremos obtener. Vamos a empezar por duplicar la capa para suavizar un poquito ese detalle. Una forma clara sería desenfocarlo, pero no de cualquier manera. Vamos a coger el filtro de desenfocar, pero vamos a coger solamente el desenfoque de superficie. ¿Por qué? Ya vemos que hay un montón de tipos de herramientas de desenfoque, pero la de superficie me va a permitir preservar los bordes de la imagen. ¿De acuerdo? No lo voy a subir mucho. Si aquí le doy mucho calor, pues evidentemente sí consigo un efecto más plano, pero tampoco quiero matar absolutamente todos los elementos de relieve que tiene la imagen. Lo voy a dejar más o menos donde lo tenía, sobre el 5, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Eso depende un poquito del tamaño de la foto. Yo creo que es más que suficiente para matear un poquito ciertos detalles de la fotografía. Lo podemos ver con la herramienta de previsualización. Es justito lo que vamos necesitando. Voy a subirle un pelín más incluso. Fíjate, hasta un 6, hasta un 7 lo vamos a llevar, pero no más allá. Y el umbral vamos a dejarlo en 10, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Vale. Ya tenemos, de alguna manera, el primer paso hecho. Es decir, si vemos esta fotografía ahora de cerca, ya vemos que hemos conseguido eliminar una buena parte de los dolores de cabeza que nos hubiera dado la fotografía, pero conservando todos los límites que nos interesan un montón. Sin embargo, todavía hay zonas que requieren un poquito más de trabajo. Por supuesto, en la boca la hemos suavizado bastante, pero esa luz nos va a estorbar. Queremos que sea más plana. La boca queremos que parezca más una pieza de plástico, por así decirlo. Y, por supuesto, en el pelo. Así que vamos a coger esta herramienta, la herramienta dedo, y utilizando un tamaño de brocha no muy grande, y tampoco una intensidad demasiado marcada, siempre con borde húmedo, es decir, no vamos a utilizar una brocha seca o de borde muy perfilado, que pueda marcar demasiado, pues vamos a empezar el trabajo de suavizar. Vamos a ampliar, como estábamos un poco la imagen, vamos al pelo, y en dirección del pelo sobre esta capa vamos pintando. Si nos damos cuenta, vamos poco a poco destruyendo ese exceso de relieve que puede existir en un momento determinado y que nos pueda resultar incómodo para trabajar. Lo que estamos haciendo de alguna manera es mezclar los colores. Es importante que sigamos un poquito la línea del propio pelo, la línea del propio dibujo. Si nos salimos demasiado, si... Estas faltas de precisión es porque me está resbalando la alfombrilla del retorno. Me imagino que es una de las piezas que yo, al igual que vosotros, no cuido demasiado. Bueno, si os damos cuenta, estamos simplemente eliminando ese posible exceso de detalle. Posible no, es decir, real exceso de detalle que hay en muchos casos. Hay zonas en las que ya tiene un aspecto de aerógrafo, ¿no? Cuidadito, porque al trabajar con fotografías grandes, el equipo no responde inmediatamente. Esto va a ser un pequeño lío, ese pendiente. Podríamos haberlo clonado al principio y haberlo quitado, pero bueno, ya que está ahí, pues lo vamos a dejar. Y también le vamos a dar un poquito... Bueno, ahí vamos. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la línea de la oreja ya está muy definida, es decir, no vamos a necesitar mucho más. Aquí sí. Allí y ahí. Si esto va por debajo y esto va por encima, ese es el dibujo que nosotros hacemos con el ratón, ¿de acuerdo? Bueno, intentamos hacer un poquito de leongueras, de peluquero, para mantener esa imagen lo menos nítida, en este caso posible, hasta cierto límite, ¿no? Esa parte ya la tenemos. Vamos a la parte de los labios que hemos mencionado antes, que nos ha parecido que también requerían un poquito de trabajo. Así que variamos el tamaño del pincel y, como veis, matamos esa sombra. Ahí tiene un poquito también de relieve que también vamos a suavizar. Ojo, porque si tiramos mucho, podemos llegar a crear resultados indeseados, es decir, podemos llevar los colores fuera de su límite, de alguna forma. Bueno, ya hemos completado una parte poca, pero interesante. Es decir, hemos conseguido suavizar y eliminar parte del relieve en aquellas zonas que nos resultaban más molestas. Vale, ¿a por qué vamos ahora? Bueno, vamos a levantar un poquito los colores. Y para conseguir eso, vamos a volver a duplicar esta capa. La vamos a poner sobre sí misma, pero aquí viene la parte importante. Esto que hay aquí, los modos en los que se mezclan las capas, que nunca sabemos para qué sirven, tienen su utilidad, aunque parezca mentira. En este caso, nosotros queremos que se superponga una capa a la otra, no que simplemente la tape o que simplemente se mezclen, sino que se superpongan. ¿Qué resultado nos va a dar esto? Lo vemos. Una saturación, elevamos la saturación del color, que es uno de los elementos que forman parte de ese trabajo tradicional que se hacía con los pósters. Ya lo vemos, ¿no? Así estaría, así está ahora. Y conservamos una buena parte de detalle, que también nos interesa. Vamos a no exagerar mucho. Yo voy a bajar esto aproximadamente un 60%. Esto es a gusto del consumidor. A mí no me gusta que esto esté excesivamente saturado. No me gusta que se convierta en un dibujo total y absoluto. Pero cada uno hará su análisis y le irá mejor o peor. Voy a hacer una cosita más en este paso. Y es que, si os dais cuenta, esta muchacha tiene unos ojos realmente preciosos, pero los estamos perdiendo. Porque la fotografía no nos permite verlos tan claros como nos gustaría. Así que, vamos a buscar un tamaño de pincel adecuado y con la herramienta de sobreexposición, la que tengo aquí, estoy dando bien, ¿verdad? A sobreexponer, voy a intentar aclarar un poquito esos ojos. Lo voy a hacer sobre la capa de abajo, porque la de arriba, lógicamente, no me sirve. Ahí y ahí. Sin pasarnos, ¿eh? Pero bueno, creo que tenemos ahí esos dos colores. Si nos pasamos mucho, al final puede tener un aspecto de vampiro que no... Perdón, por poner la cuadrícula, que no era lo que pretendía, que no nos guste. Creo que así está bastante mejor la fotografía de lo que estaba en un principio. Bien, hemos llegado hasta ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esta capa a la cual ya le hemos añadido una saturación, etcétera, etcétera? Bueno, atentos. Vamos a otro de los elementos que nadie sabe para qué sirven en Photoshop, que son los canales. Aquí los tenemos. Aquí están mezclados los tres canales, rojo, verde y azul, que componen la imagen, ¿de acuerdo? No nos preocupamos de ello, no va a haber teóricas. Sobre esta capa y apretando Control a la vez, hago clic y se produce una autoselección. ¿De acuerdo? Lo voy a repetir. Control, clic. Voy a volver a capas. Y hay una autoselección hecha por Photoshop. ¿Por qué creamos esto? Bueno, porque vamos a intentar crear áreas de diferentes densidades y vamos a intentar a la vez preservar los límites entre las áreas de esas densidades. Ya trabajaremos quizá en otro momento sobre ello. De momento nos conformamos con ello. ¿De acuerdo? Creamos una nueva capa con lo que acabamos de fabricar. La manera más simple es hacer Control-J. Ya ves que ha aparecido una nueva capa que la tenemos aquí. Y esta capa no la vamos a superponer ni hacer ninguna historia extraña, sino que simplemente la vamos a utilizar sobre luz intensa. Con lo cual todavía reforzamos un poquito más el color que habíamos trabajado antes. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer algo más. Vamos a hacer de nuevo Control-Click sobre esta capa. Y esa nueva selección en una capa vacía la vamos a rellenar de blanco. Y claro, no vamos a dejarlo así. Vamos a darle una luz también suave en el modo de mezcla. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido saturar los colores, igualar las zonas de la misma densidad, las zonas de equidensidad, y preparar la imagen para posteriormente poder hacer una localización de los límites. Insisto que esto habría que hacerlo con mucho más cuidado y con un trabajo de análisis previo de la fotografía que no se ha realizado. Voy a deseleccionar todo. No voy a mantener ya más la selección. Lo hacemos con Control-D. La selección está aquí, aquí, y vamos aquí a decirle que queremos dejarlo todo deseleccionado. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? ¿O qué es lo que debemos trabajar ahora sobre esta zona? Bueno, vamos a guardar los resultados en una capa intermedia. Es decir, sin mezclar todas, simplemente combinando las visibles, pero dejando todas las demás debajo. Este es el resumen, esta capa es el resumen de todo el trabajo que he hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a buscar una parte donde la piel tenga un color un poquito más fuerte. Ahora os diré por qué hacemos esto. Cogemos el gotero y vamos a buscar. Aquí es donde la piel está un poquito más oscura, si os dais cuenta. Y ahí es donde yo voy a hacer un marcaje. Ahí veo el color que puedo ir cogiendo. No excesivo, pero sí suficientemente intenso. Ahí está bien. Quiero que en el color frontal, lo vemos aquí, esté ese color que pertenece a la propia piel, pertenece a la propia croma del dibujo, y quiero que el fondo sea blanco. ¿Por qué? Por lo que voy a hacer ahora. Voy a trabajar con otro filtro. Aquí creo que lo tengo en trazos de pincel. Voy a cualquiera de ellos, porque ahora se abrirá... Ahí estamos, un nuevo interface, donde tengo la opción fotocopia. Al darle yo a la opción fotocopia, si os dais cuenta, lo que consigo es reducir la imagen a líneas. Pero a líneas que se marcan precisamente en los dos colores que yo le he dicho. El blanco de fondo y el color de la piel del dibujo como elemento de relieve. ¿Por qué lo quiero así? Porque no quiero que el color sea discordante. Lo voy a subir un poquito más, como mucho al 5. No sea discordante, decía, con la propia fotografía. Y este, pues también lo voy a dejar en 5. Son valores aceptables. Si vemos ahora la fotografía, lo que tenemos de la fotografía, prácticamente la hemos convertido en un dibujo. Lo que le hemos dado es relieve a esa imagen. Es más, aquí luego podríamos ya trabajar muy cómodos para eliminar algunos elementos que nos estorban. ¿Vale? Bueno, vamos a aceptar todo esto que hemos hecho. Se lo añadimos. Pero hay que cambiar el modo de color, porque lógicamente esto no nos deja ver lo que hay debajo. Así que lo que vamos a hacer es venir al modo de mezcla de capa y decir que yo quiero que esto sea una multiplicación de lo que hay debajo. No os preocupéis por comprender esto. Lo multiplicamos y ahora, si nos damos cuenta, lo que hemos conseguido es añadir un borde ligerísimo. Lo vais a ver sobre todo, si os fijáis en la zona de las cejas, un borde ligerísimo de redibujado sobre la imagen que ya teníamos. Esto nos va a permitir de alguna manera preservar esos límites de forma más clara. No hay que pasar, si insisto, porque el resultado puede ser tremendamente molesto. Recordad que lo que hacemos es bosquejar, el filtro al final es bosquejar, creo, y después el filtro final es el de fotocopia, con la que trabajamos en dos colores diferentes. El color de fondo y el color de la piel que hemos elegido. Bueno, vamos a crear una nueva capa ahora. La fotografía en sí, estos serían los tonos que puede tener una fotografía en pin-up. Pero ahora nos queda de alguna manera el maquillaje de esta imagen. Voy a mirar qué tonos de maquillaje pueden resultar útiles. Pues bueno, vamos a combinar el colorete con el color de los labios, por decir algo. Lo tenemos ahí. Voy a crear una nueva capa para el maquillaje. No voy a complicarme mucho la existencia. ¿De acuerdo? Lo mismo que he hecho antes. Combino las visibles preservando las anteriores. Ahí tengo el tono del maquillaje. Y voy a trabajar con él. ¿Dónde maquillamos a esta muchacha? Pues vamos a maquillarla sobre, lógicamente... Voy a quitar todos los trastos que tengo por la mesa, porque necesito el pincel más amplio. Los ojos y los pómulos. No vamos a ir más lejos. Este es el color que hemos buscado. Vamos a ver que sea un poquito color más intenso, más color de imprenta. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a buscar la manera de aplicarlo. Esto, lógicamente, se va a hacer con un pincel. No vamos a trabajar de cualquier manera. Vamos a crear una nueva capa, porque vamos a pintar sobre esta capa vacía, para no corromper el dibujo que está debajo. El pincel lo tenemos aquí. Lo vamos a hacer un poquito más grande, porque le vamos a pintar un poco en esta zona. Y ahora has exagerado, ¿no? Sí, ciertamente. En esa zona. Y luego se corrige. Y luego vamos a buscar también... Lo que no me gusta es el diámetro del pincel, la forma del pincel que he utilizado, pero bueno. Lo que vamos a utilizar también en esta imagen a continuación es otro color. Que va a ser, por ejemplo, un azul. Intenso, intensísimo. Que lo vamos a aplicar en la zona del ojo. No, hacemos que el tamaño del pincel disminuya para que pueda pasar por este espacio. Como habéis visto, me gano la vida maquillando. Y aquí pues ya ni te cuento, ¿no? Bien. El hecho de que quede tan marcadísimo no nos preocupa. Relativamente. Porque esta mezcla solamente la vamos a hacer a través del color. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto cómo han quedado muchísimo más suaves esos colores que en un primer momento pues parecían una auténtica bestialidad, ¿verdad? Si yo esto lo dejo como está aquí, pues ya vemos que cualquier tipo de mezcla puede ser peligrosísima. La luz suave a veces puede darnos algún interés. La mezcla con el color más claro también. La superposición queda perfecta de alguna manera. La mezcla en color a mí es la que me suele gustar. Ahora bien, visto esto, igual nos quedamos con la mezcla en superposición. La base de datos de virus ha sido actualizada. Gracias, guapa. Como veis, esto es un poquito el juego que cada uno quiera aplicar. Voy a mantener la idea inicial de mantener el color. Lo vemos ahí. Y me diréis, pero es que es exageradísimo. Bueno, no pasa nada. Lo disminuimos una gotita. Y ya está. Ya vamos poco a poco obteniendo esos resultados que nosotros queríamos. ¿Qué nos queda? Pues básicamente trabajar el cartoncillo de fondo, ¿no? De alguna forma. Así que vamos a crear también una nueva capa. Mezclad cuantas veces queráis lo que tenéis. ¡Epa! Se me escapa. Una nueva capa. Y en esta nueva capa... Caray, no le he dado, ¿no? Sí. Sobre esta nueva capa que acabamos de fabricar, yo voy a hacer una capa vacía, vamos a rellenarla directamente de gris al 50%. Ahora os explico el porqué. Rellenar. 50% de gris. Ok. El rellenar de gris al 50% es porque ese color exactamente, ese conjunto, esa mezcla de canales, es en presencia de luz en las mezclas, es absolutamente transparente. Ya lo veis, ¿no? Lo cual quiere decir que si yo trabajo con ese color y aplico determinados efectos o determinados filtros, lo que voy a conseguir es que sean precisamente los filtros lo que se modifiquen y no la imagen que está debajo. Ya veis que el gris desaparece, excepto en el caso normal, de los primeros términos, el gris desaparece y se junta con lo que hay debajo de una manera estupenda. Yo lo voy a dejar en normal en estos momentos porque lo quiero para que me soporte una textura que voy a añadir, granulada, a la imagen. Que puede ser esta tranquilamente, con esos parámetros. Bueno, vosotros haced el análisis que queráis dependiendo del tamaño de la foto con la que trabajéis. Esto puede ser enorme o no. O quedarse en lo que lo tenemos, ¿no? Allí en 40, vale. Pues muy bien. Yo voy a aplicar este color. Claro, quiero que sea un granulado, no que me añada color esta textura. Por lo tanto, lo que hago es una de dos. O me vengo aquí a imagen y donde veis tengo aquí la desaturación por algún sitio. O si no, hacemos la combinación de control mayúsculas U y desaparece el color. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando procedo a la mezcla. Como no quiero que se vea el gris, sino simplemente el filtro que soporta, lo llevo a un modo de superposición y ya está. Si os dais cuenta, aquí es donde se va a apreciar que hemos añadido un poquito de ruido a esa imagen. No excesivo, pero sí un poquito de ruido. ¿Qué nos quedaría para finalizar el trabajo? Bueno, pues de una manera muy simple, trabajar el color general del papel. Voy a crear una vez más una mezcla de todas las capas que hasta aquí tengo. Y esta vez voy a crear una capa debajo. Esa capa que voy a crear debajo, en lugar de darle aquí sin más, aprieto, si no recuerdo mal, es con el Alt. Y me he equivocado. Efectivamente es con el Control. Y creo una capa debajo de la anterior. La puedo crear en cualquier sitio y luego moverla. Pero bueno, es una manera. Con Control, nueva capa, la fabricamos debajo de la anterior. Y vamos a buscar un color antiguo. Un color antiguo puede estar moviéndose entre la franja de los amarillos, naranjas. Se me ha vuelto a escapar la alfombrilla del ratón. Quizá por ahí, un tono un poquito dorado. Tampoco excesivamente saturado. Porque con ese tono que acabamos de poner aquí, como color frontal, vamos a rellenar esa capa que acabamos de fabricar. Vamos a ello. Color frontal. Ok. Ahí lo tengo. No se ve porque está debajo de la capa 8. Es esta que tenemos aquí. Pero si a la capa 8 yo le cambio el modo de mezcla y la convierto simplemente en el modo multiplicación. Perdón. Multiplicación. Vamos a buscarlo. Nunca me acuerdo donde lo tengo. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y ahora puedo trabajar, lógicamente, la saturación de esta otra capa que tengo aquí. Pues le doy ese colorcito. Ese loquito desaparece. Ese colorcito un poquito antiguo al dibujo. ¿Por qué la pongo debajo? Para que la capa que esté detrás me absorba el grano que he puesto en la capa número 8. Y básicamente ese sería el, si hacemos una mezcla de todo lo visible, este sería el trabajo que nosotros realizamos con una fotografía para convertirla un poquito en pinup. Insisto que esto es una cosa muy simple que el trabajo pinup hay que hacerlo, el trabajo pinup, cualquier trabajo en Photoshop, lleva muchísimas, muchísimas horas. Hemos partido de esta fotografía y terminamos en esta fotografía. ¿De acuerdo? Si lo miramos, nos damos cuenta que en el análisis previo tendríamos que haber eliminado posiblemente esa peca. Nadie dibujaría en el aerógrafo pecas de manera aleatoria, sino algunas muy estudiadas. Quizá un lunarcito aquí, etcétera, etcétera. Quizá hubiera estirado un poquito las pestañas. Y si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido remezclar los tonos de piel y el maquillaje para que la fotografía tenga ese aspecto más antiguo que era lo que buscábamos en definitiva. Espero que os haya gustado, que hagáis vuestros experimentos y que lo paséis muy bien. Venga, hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!